En el mes de febrero compra tus monedas más baratas para tu PES Mobile con los amigos de Paisen Encuentra los mejores descuentos, toda la información abajo en la descripción Muchachones, día de mantenimiento, día de novedades y a ver si Konami colocan los nuevos iconos que han salido durante la actualización Así es que mi querido crack, meta de likes humilde, 666 y ojo y muy importante, hoy inicio dos horas antes por trovo Así es que te espero por ahí Bueno muchachones, arranco comentándoles básicamente que la información, ya saben, como siempre lo van a tener en la página del canal Y ya están los dos POS listos, ok, listos para que Konami saque a partir de las 9 de la noche hora peruana la información Así es que chicos, no se pierdan, el enlace lo tienen en el primer comentario Hablando ya un poquito de lo que se puede venir el día de hoy, vamos con los posibles Player of the Week que les comenté hace un par de días Y chicos, candidato total, el señor Kylian Mbappé en este caso, que el fin de semana destacó y ayer en Champions La verdad es que sí es un partidazo, aunque lo de la Champions no cuenta para lo que vendrían a ser los Player of the Week Pero de todas maneras, mis queridos cracks, es candidato 100% También tenemos en este caso al señor Sterling, como ven, la verdad es que un Sterling super top Podríamos tener a un Wirtz también, así es que muy atentos con este crack Y chicos, completamos ya la lista con el señor Alisson Becker, el señor Tripier, el señor Fekir, el señor Haller, entre otros Así es que chicos, estos son los posibles Player of the Week, así es que vamos a ver si tenemos al primer Kylian Mbappé top de esta temporada Hablando ya, mis queridos cracks, al tema en este caso de los Iconi Moment Pues chicos, lo vuelvo a recalcar, ok Los candidatos son básicamente lo de los nuevos Iconi Moment Por ejemplo, Barcelona, que tendríamos en este caso al señor Ferrer con 100, ya saben, de media de lateral derecho Candidato total para que pueda salir esta semana Si no sale este, podrían colocar en este caso a los Iconi Moment del Chelsea Ojito, un Iconi Moment del Chelsea que está el señor Didi Drogba Se ha rumoreado mucho que podría ser este el candidato más fuerte Porque Chelsea no sale hace tiempo, así es que veremos De todas maneras, también tendremos a los Iconi Moment del Real Madrid En este caso, si no llegaría a salir los del Chelsea ni los del Barcelona Con el señor Makelele y el señor Raulito Ojo, y muy importante con este Vox Draw Y el cuarto candidato serían los del Bayern de Múnich Ya saben que está ahí el Saliham, no sé qué El nuevo Icono medio raro Así es que podría salir junto a Rummenigge y al señor Beckenbauer Pero de todas maneras, estos son los cuatro candidatos para esta semana A mí no me cabe la menor duda que cualquiera de estos va a llegar Porque Konami, cada vez que sacan nuevos Iconos Pues siempre chicos, las próximas semanas lo van añadiendo Así es que chicos, déjame abajo cuál es tu candidato Y bueno mis queridos cracks, habiéndoles mostrado rápidamente Lo que podemos tener el día de hoy Chicos, vamos a hablar de lo que se está rumoreando por ahí Que es la campaña de las 500 millones de descargas del PES Mobile Una campaña que se puede hacer realidad Ya que Konami siempre suele colocar Cada vez que se está llegando a cierta meta de descargas del PES Mobile Pues colocan una campaña Recordemos que en la campaña 450 millones Pues nos regalaron por ahí moneditas Y además colocaron varios box draw que están viendo acá Ok, a ver, lo malo acá es que ninguno fue prácticamente gratis Todos los jugadores que están viendo acá salieron con moneditas Salieron tres en este caso del Bayern Tres del Milan Tres del Manchester En este caso United Y también tres del Arsenal Ok, con lo cual pues chicos así siempre lo han colocado Ahora, para las 450 millones de descargas ¿Quién les dice por ahí? Y hacen lo mismo Pero al menos nos regalan lanzamientos O un iconito gratis Que ya lo regalaron hace un par de semanas Ya saben Pero chicos, tal cual están viendo Ahí tenemos más o menos algunas predicciones de la comunidad En donde nos colocan Lo primero, lo del icono gratis Que ojalá y sea así Bueno, de momento no se sabe Lo otro también es en este caso Los match day interesantes Ya saben ahí que match day que cambien Que sea la Konami Cab local versus visitante Pero con el doble de monedas O también podríamos estar hablando de una leyenda gratis Una Black Ball gratis Y cosas por el estilo Ok, de todas maneras chicos Esto todavía no es real Recuerden es una predicción No se sabe si Konami lo va a sacar Pero chicos El juego ya está rondando Las 500 millones de descargas Con lo cual Konami lo podría hacer real Estas semanas Así es que vamos a ver Si colocan, no colocan Pero de todas maneras Tocará ver En resumen Hoy directo largo Viendo todas las novedades Ya saben Síganme por Trovo Voy a iniciar Dos horas antes que en Youtube Y por otra parte chicos Vamos a ver si Konami Hace realidad La campaña De las 500 millones de descargas De todas maneras Abajo en la caja de comentarios Colócame ¿Qué piensas? ¿Y cuál es tu predicción Para el día de hoy En cuestión A Iconi Moment? No, 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 no Gracias.